Hola a todos, mi nombre es Eglin Mereño, promotor de Urban Sketch en Cartagena. Queremos invitar a todos y a todas al restaurante Bar El Muelle. Tendremos una actividad de lujo en la que tendremos música, arte y mucho más. No te lo puedes perder, tú tienes que estar presente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!